a los mexicanos, ¿por qué ese injerencismo? Ojalá y haya un informe, o sea, ¿por qué le dan dinero a la organización de Claudia Quix González? Y seguro que le dieron más en ese año y que tiene que ver con todas esas campañas en contra mía, la del New York Times, la del periodista premiado, la intervención de la DEA. Y ellos tienen que aclarar.